Retomamos las reuniones oficialmente el tercer sábado del mes, ahora en marzo, pero en verdad nunca hemos dejado de tener muchas actividades. Sí, las reuniones habituales las vamos a retomar en calle Irigoyen 41, que es la sede de Leadi donde nos presta para funcionar. Así que ahí enseñamos, cocina, reuniones habituales, recibimos a los nuevos diagnosticados. Así que eso siempre se da con habitualidad. Sábado, tercer sábado del mes. Y en estos días, como es temporada de muchos festivales y demás, hemos estado el fin de semana pasado en Sabores del Litoral. La verdad que es muy importante poder hacer presencia no solo con un stand de comida, sino que visibilicen la temática de enfermedad celíaca, máxima en una ciudad como la nuestra, donde fue declarada Paraná ciudad inclusiva y amigable con la condición celíaca. Así que hay que estar presente, hay que ofrecer a las personas que se alimenten de una manera distinta, que sientan que es libre de gluten, es bueno para todos, pero que a la vez su ciudad les permite disfrutar de sus festivales, de sus fiestas. ¿Y un reconocimiento internacional? ¿Qué ha pasado? Bueno, sí, me da un poco de pudor decirlo, pero bueno, en la organización, en la oportunidad de hacer la segunda cumbre de Mujeres por la Paz en Buenos Aires, esto va a ser en la Cámara de Diputados de la Nación, la Federación de Mujeres a nivel internacional, bueno, propuso mi nombre para este reconocimiento, hay un comité evaluador y bueno, me comentaron que tengo que ir a recibir esa distinción. La verdad que lo tomamos como un mimo, pero sobre todo por la posibilidad de seguir difundiendo en esta temática. Es una organización muy importante, una ONG sin fines de lucro también, y que está observando y mirando cuáles son las personas a destacar, y en esta oportunidad lo han denominado gran maestra o alguna cosa así, ¿no? Gran maestra como mujer y bueno, obviamente nos pone muy contentos, ¿no?